Veo como caen de mi piel lositos descamados Por la ausencia que tú me das, el cuerpo deshidratado Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra Con más brillo que la que cae, porque algo está alimentando Mi piel en silencio grita, sácame de aquí Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar Respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí Respirar para sentir mejor, respirar para aliviar el dolor Respirar, respirar, respirar Hoy necesitaría la invasión de mi espacio personal Pero no, hoy no lo habrá No habrá, habrá, no habrá, no habrá, no habrá Hoy no lo habrá El dolor por momentos se hace casi insoportable Pero lo que no te mata, te hace infracable Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso El amor nos da la vida Y su ausencia nos mata un poco cada día Mi piel en silencio grita, sácame de aquí Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar Respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí Respirar para sentir mejor, respirar para aliviar el dolor Respirar para sentir mejor, respirar para sentir mejor, respirar sin ti Respirar, respirar, respirar Respirar, respirar, respirar Respirar, 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 respirar